Quiero que abra una ruta hacia el atlántico para mis ovejas. Mira a esta enorme tierra. Tres hombres, no parece absurdo. Tú de donde eres. Estás muerto, y él no. Y nuestras diferencias están en la isla. Vamos a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios. El indios, les desligan outsiders roaming su tierra. Están no percibidos. Están no percibidos a Menéndez. No te preocupes, escucha yo? Yo, a su? No me gusta estos chicos. Half indios, half white, no se sabe quién ellos van a ver. Todo lo que ha hecho, lútenant. Desde que te trajiste a esa maldita mitad de la nación. No puede ser. Nuestro objetivo es la creación de una nueva nación formada por chilenos, colonos e indios. Todos juntos. Para eso es necesaria la paz. ¡Vaya! Gracias a nuestro esfuerzo gracias a esos indios muertos ustedes acá, en el último confín de la tierra.